Dando a conocer sus ideas de campaña, el candidato por el movimiento La Fuerza del Cambio estuvo en la zona occidental de Tuluá recorriendo las principales vías y acercándose a la comunidad con su proyecto de gobierno. Más contento cuando llegamos al barrio, a los barrios y vemos esa manifestación de parte de la comunidad, esa alegría, ese compromiso que tienen con continuar con el desarrollo de la ciudad. Esa fue la manifestación de todos y hoy fue gracias a que hicimos esta tarea, gracias también a los precandidatos al consejo que nos acompañaron, que están haciendo también una labor muy ardua y están haciendo un posicionamiento. Hoy la gente manifiesta que quiere continuar con la transformación de la ciudad. La mañana del domingo fue aprovechada por el candidato Jorge Alberto Castaño para recorrer las principales vías del barrio San Pedro Claver, dando a conocer su proyecto de ciudad. Claro que sí, todos los días la Fuerza del Cambio sigue creciendo, se siguen uniendo más candidatos a este proceso porque ven que aquí sí hay el desarrollo y la transformación, aquí ven las cosas positivas, aquí somos los buenos.